Estamos aquí en una gasolinera ubicada sobre la carretera El Dorado y casi en el tronque con la carretera La 20 en la sindicatura de Costa Rica donde fue encontrada la tarde de este lunes esta camioneta blindada que está abandonada con múltiples impactos en diferentes partes de la carrocería como pueden observar, es una camioneta blindada esta ponchada de los neumáticos y como pueden observar en esta parte del costado del piloto hay algunos impactos, vean ustedes esta es la caja, hay algunos artefactos tirados en la parte trasera hay ponchallantas, hay ropa, hay diferentes artefactos maletas en la parte de la caja esta unidad estuvo custodiada hace unos minutos por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que estuvieron aquí, este es el interior de la unidad totalmente blindada, ven ustedes y esta es una de muchas que este lunes han utilizado pues para participar en estos fuertes enfrentamientos que se han estado registrando en las últimas horas en Culiacán este es el blindaje artesanal que utilizan y en estas condiciones quedó esta camioneta es una Chevrolet color gris oscuro quedó totalmente ponchada de las llantas fue abandonada al parecer fue un enfrentamiento traía un dispositivo ponchallantas en la parte de abajo y atrás trae algunos artefactos como pueden observar como que la utilizaron recientemente y hay indicios de que había personas atrás y que estuvieron lanzando también ponchallantas en las carreteras ven ustedes estos son los dispositivos que traen atrás son camionetas adaptadas para lanzar este tipo de cosas y esta es parte de las unidades que han estado siendo utilizadas el día de hoy para participar pues en estos enfrentamientos que probablemente continúen este este mismo día este mismo lunes tiene impactos por diferentes partes en todos lados y y y y